Estamos dentro de la discoteca Downtown Vale Todo, una de las discotecas emblemáticas de la ciudad, porque el estado de emergencia ha obligado a que este negocio se reconvierta. Ya no es más una discoteca en estos días y se ha convertido en un mini market que abrirá el próximo martes, según nos han informado. Este mini market está dentro de lo que es la discoteca. De hecho, es uno de los ambientes donde usualmente recibían al público durante los fines de semana de fiestas. Vamos a conversar con la señorita Claudia Achuy, gerente general del Downtown. Muy buenas tardes, para que nos expliques este proceso de reconversión al que se vieron obligados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros, como muchos negocios, muchas empresas peruanas, nos hemos adaptado al cambio, ¿no? Bueno, con el tema de la pandemia tuvimos que replantear nuestro negocio, ya que nuestro rubro iba a tener un horizonte muy lejano. De hecho, no tiene aún un tiempo estimado, ¿no? Así que decidieron reconvertirse en un mini market, pero no solo eso, sino contratar al mismo personal y al elenco de la discoteca. Sí, de hecho, desde el día uno, nosotros hemos estado muy de cerca con todos los colaboradores. En realidad, somos como una gran familia. Este año cumplimos 20 años. Entonces, imagínate cuántos años hay detrás de todo esto, ¿no? Y sí, justamente la motivación, una de las más grandes, ha sido poder dar puestos de trabajo a nuestros propios colaboradores, ¿no? Vamos a conversar con integrantes del elenco de la discoteca que ahora están ejerciendo nuevas funciones dentro de este mini market. Por ejemplo, Belalú McQueen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos esta experiencia nueva de ahora cambiar de rubro de trabajo. En verdad, súper feliz, súper emocionado. Estos cambios que nos está dando y la discoteca vale todo. Todos han estado nos dando esta nueva oportunidad de tener trabajo, ¿no? ¿Tú hace cuánto trabajabas como drag queen en esta discoteca? Tres años y medio casi. Supongo que estos más de 100 días sin tu trabajo eventual ha sido bastante difícil. De hecho que sí. Igual contábamos con la primera discoteca virtual, que es la bala virtuala. Pero sí, de hecho que ha sido bastante difícil el cambio. Otra de las integrantes, Patricia, de este elenco es Shamsi Lavie. Ella también es drag queen. Trabajaba en esta discoteca downtown. ¿Desde hace cuánto? Igual, tres años. Tres años. Ahora, ¿cuál va a ser tu función en este nuevo mini market? Estaré teniendo las llamadas para delivery. Cuéntanos, ¿cómo va esa experiencia de pasarte a otro rubro, de buscar una nueva oportunidad laboral al que te ves obligada? La verdad que fue difícil, pero hay que adaptarse, hay que reinventarse. No, la verdad que estoy feliz porque he volvido a trabajar en mi casa, que es Vale Todo, y con personas que antes había trabajado también anteriormente. Eso quería resaltar, se ve un ambiente casi familiar entre todos. Así es, lo bueno es que la empresa Vale Todo lo que ha hecho es darle la oportunidad, darle el trabajo a las personas que ya trabajaban en la discoteca de noche, como barmas, meseros, artistas, etc. Muchas gracias, Shamsi, el testimonio de una de las trabajadoras, de las integrantes del elenco. Y para terminar, Patricia, quiero hablarte sobre el tema de la experiencia, porque lo que no quieren ser es un mini market tradicional. La gente del Vale Todo, downtown, lo que quiere es que el comprador viva una experiencia distinta. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es esa experiencia a la que el usuario va a estar conectado? Esta será una nueva experiencia donde no solamente podrás comprar, sino también estar en un espacio totalmente seguro y divertido, donde podrá haber entretenimiento, arte, música, espectáculo, cuando el gobierno nos deje también ir implementando. Es progresivo, ¿no? O sea, nosotros ya queremos que las personas de por sí vienen a comprar, entonces queremos que las compras sean un poco más llevaderas. Descríbenos este espacio, por ejemplo. Este espacio es el escenario que usualmente las drags están acá. Para un futuro lo que tenemos pensado es, cuando, como lo repetimos, cuando el gobierno nos dé el pase, nos autorice, poder ayudar a personas involucradas en el arte como podcast en vivo, y así poder desarrollar el sentido del oído para las personas. Ahora también hay temas artísticos en cuanto a artes plásticas. Sí, estamos involucrando todas las áreas posibles, desde la música, el espectáculo, las artes visuales. El Wall Gallery, que vamos a, cada dos semanas lo que vamos a hacer es tener la exposición de diferentes artistas que estamos haciendo a la curaduría. Correcto. Y, Patricia, para terminar, quiero mostrarte un detalle, que hay DJ que va a estar acompañando con la música a todos los compradores, pero que además tiene una función de desinfección del espacio. Si pudieran, si vamos a pedirle que haga la muestra de desinfección al DJ, no solo es entretenimiento, sino además tiene encargado el proceso de desinfección en esta área. Así se está reinventando la discoteca Downtown Valde Todo en estos tiempos de estado de emergencia, y esperemos le vaya bastante bien. La tienda, el minimarket, abre este martes, el martes de la próxima semana.